Continuamos en el deportivo y ya tenemos invitado en el piso porque vamos a hablar de la liga regional y quien viene con puntaje perfecto en este nuevo campeonato, en el torneo clausura, en la primera división A estamos hablando de Renato Cesarini, por eso estamos con su entrenador Gabriel Boser, lo volvimos a citar aquí a piso cuando hablábamos recién fuera de aire con los chicos que habíamos cumplido 5 años de estar como técnico de Renato y otra vez por cosas positivas, 2 de 2, 6 puntos que no es poca cosa conseguir en la primera división A Sí, sí, buenas tardes, sí, algo otra vez positivo, así que bueno, un buen arranque con nuevas ilusiones, así que ahí estamos Se le gana el primer partido a uno de los equipos de Gigena, se le gana a Atenas, que por supuesto está plagado de juveniles pero sigue siendo Atenas y si viene un partido clave, se ha empezado de la manera deseada el campeonato Sí, sí, a ver, terminamos con Ronceo sabiendo que más allá de que era un buen equipo, estábamos ahí Atenas plagado de juveniles, creo que tuvo que ver mucho la experiencia, corrimos mucho porque los chicos corrían pero bueno, se logró sacar adelante el partido y bueno, un buen arranque de los cuales hay que decirle a los chicos que hay que mantener los pies en la tierra nuestro objetivo es otro, más allá de que es lindo esto, el objetivo sigue siendo el mismo Ese es el mensaje de tratar de tuyo, ganamos dos partidos pero todavía falta mucho porque es fácil ilusionarse Sí, sí, a ver, el grupo está bien, el grupo está sano, pero el mensaje sigue siendo el mismo, pie en la tierra En cuanto a Atenas, ¿era un partido complicado por cómo está el estadio hoy realmente? Los chicos entrenan todos los días ahí, una cancha amplia, era complicado el partido Sí, sí, totalmente diferente a lo nuestro, un piso fantástico, la noche estaba ideal para jugar Había un contexto por ahí en el partido, no sé si fue tan lindo, yo creo que discreto, pero la noche estaba fantástico Había mucha gente, mucho de Renato, así que creo que el que fue por lo menos en el marco estaba muy lindo todo Sabemos que por ahí Renato es de una familia, muchas familias van a ver a Renato Pero también ellos también quieren que se quede Renato en la primera categoría, después de tanto que costó Sí, 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 a ver, tanto de Atenas como de nosotros, en lo que se plantó, en lo que es su grande reserva Muchos chicos, llevar chicos a lo que es primero y reserva te lleva mucha gente Y bueno, obviamente que Renato es familia y costó tanto salir que hoy nos queremos quedar ¿Se están viendo los frutos del proceso? Sí, creo que nos hemos adaptado bien, no sé si tan rápido, pero bien Y bueno, esperemos en estas ocho fechas que quedan que nos quedemos Y los frutos del plantel, yo creo que estábamos arriba del 80% El plantel es genuino, no es fácil, sin incorporaciones de renombre Nuestro presupuesto es chico, así que bueno, ahora se abrió el mercado Nosotros hemos decidido mantener el plantel, más allá de algún retorno, pero son jugadores del club Apostamos, o la charla con los mismos jugadores y el cuerpo técnico fue O sea, si viene un titular, sí, si no, bancamos el proceso, los chicos, bancamos a ellos Así que por ahora viene bien Es un torneo que le ha sido muy rápido Los dos torneos han sido muy rápidos también a Renato, a los recientemente sentidos Porque terminó el campeonato anterior, que es el campeón municipal de Alemaría Ascienden y rápidamente empezó el otro No fue tarea fácil, les pasó factura, digo, a todos los equipos recién sentidos Sí, sí, a ver, un gran trabajo del PF O sea, no tenemos muchas bajas por lesiones Sin una pretemporada, como les pasó a todos No solamente a nosotros, les pasó a todos Pero hablo de lo nuestro Hay un gran trabajo del cuerpo técnico de mantener la base Y haber tocado los lugares puntuales Y además, obviamente que hay mucho desgaste físico en la primera edición A Pero creo que en la primera edición B se ve un roce diferente, digamos Entonces, se desgasta, me parece, de manera superior a lo que es la primera edición A Donde hay quizás mayor calidad de juego que en la B También llegaban con eso ustedes Y adaptarse a otra categoría también Sí, sí, a ver, la B ha mejorado con el paso de los años Pero sigue habiendo mucha diferencia con A Y esto que sí, sí, es marcado Las lesiones tienen que ir con esto, no hay tanto roce Vos cuando subís de nivel hay todo mayor calidad Mayor calidad de los pisos, mayor calidad de jugadores Mayor calidad de árbitros, menos roces Menos todo, mucho más lindo Recuperaste una gran pieza Que era tu goleador, digamos Que fue una de las banderas del ascenso Como es Agustín Martínez Que me imagino que también le va a servir mucho al grupo Sí, sí, aparte es un jugador del club O sea, es de las raíces de ahí Uno de los, no sé si más grande Pero sí mucho más referente Si bien en esas posiciones estábamos bien Pero siempre que llegue nuestro goleador es importante Ahora lo estamos poniendo bien Porque venía de un parate grande Pero bueno, yo creo que si no es este fin de semana El otro ya empezará a jugar Soy un entrenador que ve mucho en las divisiones formativas También Estás viendo que también ha dado sus frutos, digo, entrenando Sí, sí, sí A ver, vos vas un miércoles Cualquier día Pero el miércoles en especial Porque yo es el día que puedo ir antes Y hay alrededor de 400 chicos entrenando O sea, es impresionante la cantidad Y el crecimiento que ha tenido el club Y la calidad Porque hoy la SU-17 es parte de la base de la reserva Y va de la mano también Estuvimos hace poquito precisamente en la cancha Con Santi Mariscotti Y bueno, nos contaba acerca de las nuevas obras Que están haciendo Lo que tienen planeado Está bueno que vaya todo de la mano, digamos Del rendimiento que está teniendo el equipo Porque está luchando para quedarse en la máxima categoría Y también trabajar desde la infraestructura Crecer como institución Que sea un área de contención también para los chicos Que era por ahí lo primordial Cuando se internaron en Barro Obrero Sí, sí A ver, hay obras que pasa Que por ahí vos vas Y hoy el piso es la gran deuda que tenemos Entonces, no sé si se ve todo lo demás Nosotros que estamos en el día a día Se ve todo lo demás Sí, sí Hoy entrenan con las luces que tenemos Ha cambiado El riego volvió a funcionar Ya la cancha está un poquito más blanda No de calidad Pero está mucho más blanda Bueno, hay cosas que se debe El club sigue haciendo Y eso es importante ¿Quién te dice que si se quedan en primera Se arma para el piso, digamos? Ojalá, ojalá Por los chicos Yo ni siquiera lo digo por mí Y por los chicos Porque cambia un montón El lunes se vio O sea, los chicos yo los veía jugando En el piso que tiene Atena Hasta yo mirando Era fantástico ¿Te sorprende este arranque de torneo De los equipos ascendidos? Porque le decimos Estamos charlando fuera de aire Yo no recuerdo que De un arranque de un torneo Un equipo que recién asciende Este puntero con un puntaje ideal Y que el escolta también Sea uno recientemente ascendido En el caso de Renato Y Talleras Asequio Sí, no sé si sorprender a nosotros El objetivo es sumar No esperábamos que nadie ganara Los dos partidos Como nos pasó a nosotros Pero bueno Está bueno Yo no sé si Por eso te decía La B levantó el nivel Para mí no se acercó La A se alejó más Pero está bueno que Estemos un poquito más cerca Creo que los tres equipos Hoy están alrededor de los 20 puntos Cuando otros ascendidos No habían llegado a esa cantidad Y faltan 8 fechas Y este año es mucho más corto Porque siempre eran 30 y pico fechas Ahora van a ser 29 Lo cual está bueno que hayan O que todos Hayamos dado una tecla Para acercarnos un poquito más a la A Y obviamente creo que todos Tenemos el mismo objetivo Que mantenernos Bueno, esto que decís Vos tú le pusiste a ver Por ejemplo Independiente Dolores Al propio Deportivo Río Cuarto Banda Norte Que son equipos que Más allá de lo físico Ha potenciado también mucho Lo futbolístico Y está bueno que se trabaje mucho más Para emparejarlo El día de mañana Cuando se llega a dar el ascenso Para ellos Sí A esto incluye universidad Incluye algún otro equipo Que a su vez Los pisos son buenos Sí Que para la B Está bueno que ese pasaje Que estamos sufriendo nosotros No le sea tan duro Pero sí, sí Es cierto Los que nombraste Creo que son parte de los candidatos Este formato de campeonato Que sea tan corto Perjudica a los que están Recientemente ascendidos Para tratar de sumar Sí, sí, sí Nosotros Con cinco fechas más Creo que hubiera estado lindo O por lo menos Lo que se venía jugando Que eran creo que 34 fechas Son cinco partidos más Pero bueno Ya lo sabíamos de antemano No hay que quejarse Ya está Viendo los equipos Está Renato Está Erlisca Está Los Incas Está también Ahora Juventud Unida Que está complicado San Martín Ni cuña más Quena Equipos que sorprenden Por las campañas anteriores Es decir Que hay un abanico De equipos Que van a estar luchando Hasta el final Y que va a ser Una lucha muy reñida De tratar de crearse Sí, el tema es que Son tres Porque siempre venían Uno, dos Son tres Pero bueno Si hoy vos me lo das Yo firmo la promoción Queremos evitarla No, por supuesto La firmaría Y además Con lo que significa Jugar a la promoción Sí, sí, sí La tensión Mira Yo lo que te decía Bueno, ustedes saben Más que nadie Es más Renato Yo el otro día Hablaba con Santiago Siempre que estuvo En la Haga Hace 20 años Jugó la promoción Hasta que en un momento Le tocó descender Pero siempre jugó la promoción Difícil Pero insisto Si vos me la das la firma Pero si la puedo evitar La vamos a tratar de evitar Por supuesto Te pregunto Ya que haces relación a eso Más allá de que firmás Y querés El ascenso Por supuesto Directo ¿Cómo se prepara Un partido de promoción? Porque es totalmente diferente A jugar a una final Poneré Mira Cuando nos tocó El ascenso Fue más duro Todo el proceso Que los dos partidos Finales con la universidad No sé si era Lo que habíamos logrado Lo que todos querían Pero fue Yo viví Más tranquilo Esas dos semanas Que las nueve fechas Anteriores de este año Que fueron Durísimas Para tratar Y se preparan ¿Por qué te pareció más durado? No sé Era como que Era mucha la pelea Después como que Lo habíamos logrado Y yo viví esas dos semanas Mucho más tranquilo Obviamente planificándolas Queriendo ganar Analizando todo Pero fueron mucho más tranquilos Esperemos que La evitemos Para bien Quedándonos No descendiendo Pero bueno Habrá que Hoy hay mucho análisis Hay mucho video Se puede analizar Mucho más Y creo que eso Nos está dando También rédito A nosotros En la ver Eramos Creo uno de los únicos Que hacíamos análisis Hoy en la hacen Todos análisis Pero bueno Hemos dado una tecla Con encontrar errores En el rival Y potenciar lo nuestro Así que Creo que está bueno Hoy Deportivo Incluso tiene Una persona Que está dedicada a eso Sí Yo creo que Deportivo Me parece que hay más Sí Hay más ahora Pero está bueno Todos estamos creciendo Y eso favorece A la liga En ese interín De lucha Y que decías De análisis ¿Te dormías Pensando en lo que ibas a hacer Y te despertabas con eso? Sí Es difícil En el día a día Hemos tratado Nosotros cuando Se logró el ascenso Todos querían estar Pero después Hubo que marcar Quienes sí Quienes no Hoy hemos logrado Por eso te decía El grupo está sano Porque han entendido Que tienen que sumar De donde les toque Nosotros elegimos Los 16 que consideramos Hay gente que ha logrado El ascenso Y a lo mejor Hoy no está citada Pero han entendido Trabajan para esperar Esa oportunidad Y ya para cerrar Si viene talleres Asequias Por este Modalidad de torneo Tan corto Corto digo ¿Es el partido clave? Partido importante Después veremos Si es clave o no La idea es que No se nos acerquen Buen equipo Nosotros lo enfrentamos Creo que nos ganaron Bien en nuestra cancha También tuvimos La desgracia De jugar mucho tiempo Con un jugador menos Creo que los 20 25 minutos Que por ahí Hubría sido otro partido Pero buen equipo Ha incorporado Así que bueno Veremos Igual los dos estamos bien Así que Ojalá salga lindo Gaby te agradezco Mucho estos minutos Con nosotros Por favor Muchas gracias Y saludos para todos Ha pasado Gabriel Bosser En el deportivo El entrenador de Renato Cesarini Haciendo análisis De lo que han sido Estos dos partidos De inicio en el torneo Clausura Y por supuesto Las expectativas Para lo que viene Marcamos una nueva pausa Ya venimos con mucho más